Soy como una pequeña entre tus brazos Siento como tu mano me protege Cómo me cuidas padre, cómo me amas Cómo me dices siempre, no te alejes Eres un padre maravilloso y bueno Contigo yo me siento tan segura Eres un padre maravilloso y bueno Contigo no hay temores, ya no hay dudas Eres mi fortaleza, mi refugio Eres mi Dios, por eso en ti confío Me sacas del abismo, de la profundidad, de las tinieblas Lleno de amor, tan misericordioso y compasivo Eres un padre maravilloso y bueno Contigo yo me siento tan segura Eres un padre maravilloso y bueno Contigo no hay temores, ya no hay dudas Hazme sentir tu amor por la mañana Y en la noche regálame tu abrigo Enseñame el camino que tengo que seguir Eres un padre maravilloso y bueno Permite que mis pasos vayan siempre hacia ti Eres un padre maravilloso y bueno Contigo yo me siento tan segura Eres un padre maravilloso y bueno Contigo no hay temores, ya no hay dudas Contigo no hay temores, ya no hay dudas Contigo no hay temores, ya no hay dudas Gracias por ver el video